También ayer en el Congreso del Estado de Puebla se tomó otra decisión muy importante, se votó la Ley de Voluntad Anticipada, con 34 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones. Esta reforma permite a los pacientes con enfermedades terminales rechazar tratamientos o procedimientos médicos para prolongar la vida, como la alimentación mecánica, la resucitación, la respiración artificial, entre otras. Las personas pueden plasmar su decisión de voluntad anticipada en un documento ante notario público en cualquier momento de su vida, independientemente de su estado de salud. Cuando propusimos este proyecto de ley, lo hicimos pensando en las familias que sufren al tener un enfermo clínicamente sin esperanza de mejoría, pero principalmente lo hicimos pensando en el ser humano que sufre la incertidumbre y los dolores horribles de una enfermedad terminal.